Ya que estamos en temas preocupantes de calificadoras, hace poco más de dos horas Moody's también bajó la perspectiva o la nota soberana de México, de estable a negativa, colocándola en un A3, con posibilidades también de ir a la baja. La calificación de México en Moody's es de A3, perspectiva negativa, lo que la deja aún con tres escalones arriba del grado de inversión. Moody's también manifestó preocupación por petróleos mexicanos, pero destacó además que políticas que ahora son menos predecibles están afectando negativamente la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas de mediano plazo.